De la presión y el azúcar y infección en los pulmones y en los riñones y el alma y el corazón. Y no, ya el doctor dijo que ya no tenía cura. Ya cumplí dos años que murió. ¿No le han dado nada a hacer? No, nada. Traje 12 años en la compañía Buenanera. Y resulta que me liquidaron y solo me dieron tres meses. Me pagaron 170 porque dicen que no aparezco en la caja. Y resulta que revisando los papeles que me dieron, sí aparezco ahí, pero la caja no quiso pagarme. ¿Cómo está haciendo ahora? Ya ahí estamos jugándola con una parcelita que no da mucho, ¿verdad? Ya ahí estamos comiendo salteadito porque ya no hay para pagar el acarreo, para pagar los cobioleros, para pagar tantas cosas que hay que pagar. Con costo le ganan a mi esposito como 50 mil colones que con eso tenemos que comer para el mes. Sí, yo soy afectado porque padezco un cáncer de próstata hace 12 años, estoy en control, me hicieron cirugía, aparte de eso tengo un sopo de corazón y tengo problemas con los huesos, la vista, incluso un oído me está afectando. Estas son las voces de las personas afectadas por el nemagón en el cantón de Osa, quienes afirman estar cansados de esperar una solución. Desde el año 1967 se comenzó a aplicar el nemagón en las tierras de la entonces compañía bananera, en los sectores de fincas de Palmar Sur, un químico que afectó una gran cantidad de trabajadores. Para esa época los afectados recibían una ayuda de 683 mil colones, luego se reformó con la ley 8554 con el pago de 1 millón 500 mil colones y luego los trabajadores han venido peleando por muchos años para que la Asamblea Legislativa les apruebe la ley 20.400, que es el reglamento a la ley número 8130, denominada Determinación de Beneficios Sociales y Económicos para la población afectada por este químico, que se encuentra en la corriente legislativa desde el 6 de septiembre de 2001. Los afectados afirman que con este proyecto el INSS podría pagarle los 10 mil dólares que les prometieron el 7 de septiembre del año 2018, cuando los manifestantes quitaron el bloqueo que mantenían en el puente sobre el río grande de Terraba en Palmar Norte. Estamos cansados, tenemos 35 años de estar en este problema, va para allá, viene para acá, le pedimos al señor presidente de la república, a los señores diputados, al ministro del trabajo que hagan conciencia, nosotros fuimos trabajadores, que dimos nuestra vida en los bananales trabajando, a esta hora no tengo un hijo, varón, digamos, que me ayude, yo tengo 80 años, necesito una ayuda y no lo tengo por quedar esterilizado con el asunto del Namagón, le pido a toda la razón a ellos que los ayude en estos momentos, que ya hace muchos años estar en este problema, y nadie, nadie se ha hecho cargo de ayudarlos a nosotros. Algunos de esos trabajadores han fallecido, otros se encuentran en fases terminales y con enfermedades que no les deja trabajar y llevar el sustento a sus hogares. Es por esa razón que hacen un llamado a las autoridades correspondientes, para que les ayuden lo más pronto posible y poder llevar una vida digna. De lo contrario, estarían bloqueando nuevamente el paso. Señores de la Asamblea Legislativa, estamos exigiendo que los aprueben la ley 20.400, porque ya un 40% de nuestros compañeros están enterrados y nosotros necesitamos que los arreglen ese problema. Señores diputados, no queremos bloqueos de calle, pero si no los arreglan, tenemos kilos a las calles, porque no nos queda otra alternativa que hacer. Los afectados esperan una respuesta de las autoridades.